En este libro con Alejandra, mi amiga, ella dice y explica claramente cómo todos debemos vivir el presente de manera muy, muy intensa y que el hecho de hacer multitasking muchas veces interfiere con ese compromiso de hacer las cosas con calidad. Nos tenemos que dedicar a una sola cosa a la vez para poder hacerla con toda la calidad del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos a toda la gente de Galerías TV. Gracias por acompañarnos en el inicio de nuestra gira, el tour de las recetas de la vida. Estamos felices de estar aquí y de aquí para el real. Disfrútenlo.